Hola a todos, yo soy María y esto es María's Friendbooks En el vídeo de hoy voy a hacer el wrap up del mes de mayo y básicamente este mes ha sido un poco extraño o sea ha sido un mes de cambios, ha sido un mes de... no de cambios en general sino en cambios de María con la lectura o sea me estoy replanteando muchas cosas, ya habéis visto que también estoy haciendo un anjol que es por eso, por lo que también tengo varios libros aquí y pues básicamente es eso, he encontrado varios libros favoritos, varios libros que me han encantado que he disfrutado un montón y hay libros que yo creo que me hubieran gustado más si los hubiera leído en otro momento 9 libros he leído este mes, la verdad es que estoy bastante contenta bueno realmente son 8 libros y un manga pero bueno, estoy bastante contenta sí que es cierto que ha sido mucho audiolibro pero aún así la verdad es que no me voy a quejar porque creo que han sido bastantes buenas lecturas y he leído libros que llevaba arrastrando bastante tiempo otros no, o sea otros no han sido libros que han quedado en mis manos hace muy poco y que tenían demasiadas ganas de leer pero bueno, voy a empezar ya porque luego sabéis que me lo voy a hablar y en fin del primer libro sin embargo no voy a hablar mucho ay que lo tiro todo porque es Los enclaves dorados de Naomi Novik este libro es la tercera parte de la trilogía de Escolomancia entonces aquí tampoco puedo hablar mucho sin embargo hice un mierdi vlog porque lo voy a titular así porque fue un mierdi vlog con todas las letras y pues os daba un poquito mis impresiones o sea sí que es cierto que de lo que es la trama del libro pues no os puedo contar gran cosa pero sí que estoy muy contenta con el final o sea entiendo que hay mucha gente a la que no le he terminado de gustar y de hecho fue de los tres libros yo creo que fue mi menos favorito así pensándolo a posteriori pero yo creo que fue el que menos me gustó porque con Galadriel que es la protagonista pasan unas cuantas cosas que no me terminan de hacer gracia entonces pues después de lo bien que íbamos en los dos libros anteriores pues que ahora me cambien un poquito las tarmas y las cosas que le pasan a Galadriel o él no sean de mi agrado pues puede pasar o sea al final yo me he leído la trilogía muy deprisa me la he leído en dos o tres meses entonces pues me daba mucho tiempo recordar todo lo que pasaba entonces como me gustó tanto el primero y me gustó tanto el segundo el cambio de escenario, el cambio de actitud y el cambio de los acontecimientos que hay en general pues no ha sido lo que yo me esperaba aún así esta trilogía es maravillosa o sea me ha gustado un montón probablemente si hago un favorito desde final de año o lo que sea pues que lo hago ya o sea ya va a ser como costumbre esta trilogía probablemente salga ahí o sea no hay más también a la vez me estaba leyendo en audiolibro una corte de Alas y Ruelan de la amiga Sarah James y la verdad es que no ha sido un final vamos a llamarlo así que me haya gustado mucho o sea básicamente mi impresión ha sido Feire es lo más de lo más se están preparando para la guerra le dan a la zambomb se preparan a la guerra le dan a la zambomb ha sido como un poquito decepcionante o sea todo el mundo decía que era un final muy chulo tal no sé qué pero ha sido como no sé me falta algo o sea sin embargo algo que me ha parecido muy guay es que en este libro han introducido más a las hermanas entonces puedo comprender mucho más a Nesta y a Elaine y también a algunos amigos de Raizan y eso pues la verdad es que me han gustado mucho de hecho los secundarios me han gustado muchísimo más que Feire y Raizan o sea 50.000 veces más pero no me he terminado de gustar Feire como prota entonces yo creo que le voy a dar una oportunidad a una corte de yemas plateadas porque Feira espero que no aparezca mucho o sea las cosas como son entonces pues eso continuamos Itestar Suizas Itestar Suizas o Romper el círculo es el primero volver a empezar creo que se llama en español no sé el caso es que no sé si os acordáis pero Itestar Suizas fue uno de mis libros favoritos me encantó lo disfruté muchísimo sí que es cierto que hay una crítica que todo el mundo hace respecto a Raiz yo esa crítica la mantengo y el caso es que sinceramente y esto quizás puede llegar a ser un poquito spoiler pero en cuanto a la situación de Raiz no cambia nada es que el final que te dan en el primer libro y el final que te dan en el segundo es prácticamente lo mismo o sea que es que la situación no cambia y avanza mucho la trama personal de Lily eso está muy bien eso está guay pero lo que podría haber sido un libro de retención del final que se le dio a Raiz en Itensuizas acaba de una guada de borrajas o sea es que quiero intentar decirlo sin decir mucho spoiler pero básicamente es que si os esperáis retención en este libro no la vais a tener si queréis leer este libro como la evolución de la vida de Lily y tal genial pero no os esperéis una retención o intentar salvar un poco el final del anterior porque no lo es y eso quizás me decepciona un poco o sea sí que me gustó mucho la trama Lily de Lily y su vida personal pero no me gustó nada que no se diera la solución que realmente merecía la historia entonces aunque al principio le puso 4 estrellas luego se lo bajé a 3 porque sopesándolo y hablándolo con una amiga dije si es que no sé por qué le he puesto 4 estrellas o sea realmente no ha sido para tanto o sea es un libro muy prescindible es muy prescindible y sinceramente me cabrea un poco que no se le haya dado un final bueno un final que realmente se adecua a esta historia sabéis después no sé si os acordáis que hice un vídeo de estos libros se destruirán en 12 meses si no los leo algo así en plan o los leo en 12 meses o los anjoleo pues Angel Fall era uno de ellos de hecho es la trilogía entera ¿está aquí? sí ¿porque lo voy a anjolear? sí porque además este libro no me lo he leído en físico como tal sino que al final lo he leído en audiolibro entonces como en audiolibro no me ha disgustado y realmente no es un libro que para mí ha sido lo más de lo más pues al final he decidido anjolear la trilogía entera a pesar de que lo voy a leer o sea me los van a leer porque es audiolibro los tres en este libro tenemos una especie de pseudo futuro apocalíptico en el que los ángeles básicamente ven que el mundo se está convirtiendo en una mierda y deciden bajar pues a arreglar un poco las cosas entonces pues a los ángeles se les ve como seres malísimos están como destrozándolo todo están como causando muchísimo caos y tenemos a Penryn vale que se va a tener que aliar con un ángel caído Angel para intentar encontrar a su hermana porque resulta que la hermana de Penryn ha sido secuestrada por los ángeles entonces no sé si lo pone aquí el nombre sí Rafe es que digo igual es spoiler pero no se llama Rafe entonces pues Rafe la va a ayudar a llegar al nido de los demás ángeles porque por una parte él quiere ir para solucionar una cosa suya y a la vez pues se la va a llevar para ayudarla entonces pues vamos a ver las aventurillas de Rafe y Penryn intentando solucionar sus vidas el caso es que está guay o sea está muy entretenido en cierto modo me recuerda un poquito a Hash Hash y todos esos libros y ya os digo que tengo ganas de continuar con la trilogía pero siendo que están en audiolibro pues creo que para mí es muchísimo más cómodo que estar leyéndolos en inglés que realmente estos libros en sí o sea no sé si lo veis pero son muy cómodos de leer tienen mucho margen no tienen muchísima letra junta y tal que realmente no es algo que me importe pero siendo que están en audiolibro pues puedo aprovechar y mientras pues leer otros libros mientras esos me los leen en audiolibro básicamente continuamos con Vencer al dragón este no lo tengo aquí porque lo tengo en mi casa ha sido una completa sorpresa este libro yo lo quise leer básicamente porque decían que era uno de los libros que hicieron que Sanderson se convirtiera en escritor en plan que le gustaba tanto que pues él quiso escribir sus propias historias y es un libro que yo creo que era de 1980 y algo o algo así en plan que es súper antiguo y lo han reeditado el caso que en este libro básicamente tenemos a un grupito de personas que se van a juntar porque uno de ellos tiene fama de haber sido asesino de dragones de haber vencido a dragones y entonces pues otro le va a ir a buscar en plan oye resulta que tenemos un dragón en mi ciudad y queremos salvarlo entonces por favor pues vente con nosotros tal cual y pues entonces al final pues él con su mujer pues van a intentar matar al dragón para salvar la ciudad entonces pues por el camino les van a ir pasando ciertas cositas y tal y básicamente pues es eso una pequeña aventurilla de un grupito de personas que pues mientras van a una ciudad para matar a ese dragón pues les van pasando cositas se van encontrando con personas vamos descubriendo cositas y está muy guay no os digo más porque no hasta qué punto lo que os dije ahora podría ser spoiler pero hay magia hay dragones hay seres fantásticos y tal y la verdad que está muy bien algo que me gusta mucho es que sabiendo que este libro fue escrito en los años 80 me parece bastante feminista para lo que es hay que tener en cuenta que también está escrito por una mujer entonces yo creo que eso también cuenta mucho y que algo que también hay que tener en cuenta es que no hay tanta acción como cabría esperar en un libro que trata de matar a un dragón vale pero aún así está tan bien escrito está tan guay o sea os prometo que yo estaba leyendo y yo decía aquí si quiere la mujer me puede contar las cosas que me contaban de Tom Bombadil en El señor de los anillos que yo me lo quiero leer o sea me estaba gustando un montón me parecía súper bonita la manera que tenía de escribir la autora todo me encantaba el caso es que si habéis visto mi Woodridge le he dado cuatro estrellas porque me dio la sensación de que no lo estaba disfrutando y de hecho el final para mí fue como un poco sin más pero sinceramente yo creo que eso ha sido porque me había un momento raro de lecturas entonces tampoco lo quiero contar mucho continuamos con Dentro de casa de Lisa Jubal lo tengo puesto con la faja porque lo voy a vender o sea es un libro que no me ha gustado mucho va de una chica que cuando cumple 25 años le mandan una carta o le escriben no me acuerdo exactamente que pasa que le dicen hola has heredado una casa y cuando ella va a la casa y le empiezan a contar un poco la historia resulta que sus padres se suicidaron con otra persona más y había dos críos en esa casa que se supone que son sus hermanos que han desaparecido entonces pues ella va a intentar un poco averiguar qué narices ha pasado con esta familia y por qué sus padres se habían suicidado si supuestamente tenían tan buena vida y qué pasa con sus hermanos si están vivos si están muertos porque claro los hermanos han desaparecido qué ha pasado con ellos entonces pues va de eso y mi problema es que me di cuenta de las cosas bastante rápido o sea como te lo van contando a distintos tiempos con distintos puntos de vista se atan cabos muy rápidamente entonces no ha sido un libro que para mí ha sido sorprendente impactante de hecho se nota que al principio te quieren confundir un poco porque como te están contando varias líneas temporales pues no tienes muy claro qué es lo que está pasando pero se atan cabos rápidamente sabes perfectamente quién te está hablando y qué es lo que ocurre con esa persona entonces pues es un poco sin más la verdad o sea tenía muy buena pinta de hecho la baja pone aquí 10 millones de ejemplares en Estados Unidos tal no sé qué y tú dices esto va a ser un bombazo para mí no lo ha sido entonces por eso está aquí porque este lo voy a enjolear lo voy a vender voy a decir hola alguien lo quiere y en algún momento de la vida pues lo subirá a Wallapop pero ha sido un desencanto total sin embargo aquí haciendo y los de cosas Hermana Roja no lo tengo aquí porque ha sido uno de mis libros favoritos del año o sea qué maravilla era un libro que yo estaba esperando con mucha ansia de hecho estuve a punto de comprarme en inglés pero vi que todo el mundo decía que era un nivel bastante alto y quise esperarme por si acaso alguien lo publicara en español y Red Kbooks lo ha hecho y muy gentilmente me lo han mandado no lo tengo aquí me da mucha pena pero es que lo tengo en casa de mis padres o sea pero es que lo tengo en mi casa con los demás libros que tengo de Red Kbooks porque hay algunos que me los han mandado pero otros los he comprado yo y la verdad es que ha sido menuda sorpresa en el libro tenemos a Nona que es una chica es una joven que pues por distintas cosas de su vida va a acabar en el convento no sé si creo que se llama de la dulce misericordia o algo así que claro tú dices ah en un convento monjas pues sí hay monjas Nona va a ser pues una novicia en ese convento de monjas pero no son monjas normales son monjas asesinas monjas guerreras monjas que se están entrenando para ser pues letales para defender ciertas cosas y pues para ser unas buenas luchadoras entonces pues vamos a ver qué está pasando con la vida de Nona porque ha acabado en ese convento qué le va a pasar en el convento qué es lo que hay detrás de su historia ¿no? ¿por qué es tan interesante Nona? pues lo vais a descubrir y la verdad es que está muy bien o sea a mí me ha gustado muchísimo yo lo voy a vender como a aquellos a los que os ha gustado Nunca Noche os va a encantar Hermana Roja o sea no hay más es que os juro que yo hay veces que estaba leyendo situaciones de Nona y me estaba imaginando a Mía Corvere porque hay ciertas similitudes en la personalidad de las dos protagonistas y aunque es completamente diferente la situación y el ambiente que les rodea y la magia que hay al respecto y tal me daban las dos esas vibes de oscuridad que no todo es tan bonito ni que ellas lo pasan bien no sé cómo explicarlo que la verdad es que me ha gustado un montón o sea he disfrutado muchísimo ese libro y yo os lo recomiendo un montón o sea tengo muchísimas ganas de la segunda parte pero hasta el 2024 desafortunadamente no lo vamos a tener pero bueno mientras vamos a intentar leer otros libros para no pensar en lo muchísimo que falta para tener la segunda parte pero es eso o sea me ha gustado tantísimo que ya os digo que sin lugar a dudas es uno de mis favoritos de este año o sea cero dudas seguimos con Un cuento perfecto de Elizabeth Benavent esto ha sido una sorpresa o sea os prometo que yo no me esperaba que este libro me fuera a gustar lo empecé en algún día del libro porque estaba en el biblio de aquí de Zaragoza y yo no me esperaba que me fuera a gustar o sea aquí tenemos a una chica que se llama Margarita Margot que es la típica niña de papa que lo tiene todo que tiene una vida perfecta de hecho se va a casar con un novio italiano guapísimo que trabaja en la embajada de no sé qué tal o sea lo típico de que tienes la vida perfecta pero ella pues no es feliz entonces pues y esto no es ningún spoiler el día de su boda sale huyendo y dice no puedo más entonces pues su novio le dice vamos a darnos un espacio cada uno va a hacer su vida a ver si podemos arreglarlo entonces ella en este momento de separación pues conoce a David un chico al que le acaba de dejar su novia de la que él lleva enamoradísimo muchísimo tiempo y pues los dos se reconocen como personas que están tristes y entonces pues empiezan a tomar una amistad entonces pues el buen rollo que tienen entre ellos se transmite a través de las páginas de hecho algo que me gusta muchísimo es que se habla bastante de la salud mental y eso está bien porque te vas dando cuenta junto a Margot de de cómo ella está realmente y de cómo ella quiere ser y eso está muy bien sí que hay una cosa porque Margot tiene dos hermanas y hay una hermana que hace cosas que no me gustan y eso pues me ha fastidiado un poquito el libro pero aún así la verdad es que me ha gustado mucho lo he disfrutado un montón y entiendo porque este libro es el favorito de mucha gente y ya por último os voy a hablar de este manga un poco pues por rellenar y tal pero no suelo hablar mucho de mangas pero es que lo tengo aquí y me acabo de terminar el primer tomo de One with Friends y me ha gustado mucho o sea este libro es muy cookie o sea el libro bien manga es muy cookie este manga trata de una chica que es muy solitaria y entonces pues un compañero suyo de clase decide pues que quiere ser su amigo entonces pues empiezan a hablar y ella le dice como que no, no podemos ser amigos pero no le dice el porqué entonces pues a raíz de eso él intenta averiguar un poquito qué pasa y resulta que ella una vez que termina la semana ya no puede recordar nada y básicamente pues él le dice en plan es que la semana que viene ya no te voy a recordar no entonces pues eso y es muy cookie me le digo solamente el primero pero voy a empezar con el segundo en cuanto pueda y solamente tengo los dos primeros comprados pero es una serie de siete tomos y pues me parece muy cortita y me parece que está muy chula entonces pues eso que de vez en cuando me gusta meter aquí algún manga aunque no sea lo más habitual y nada que la cámara ya por lo visto se está calentando un montón entonces pues yo voy a parar ya y nada que hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado espero que os gusten mis recomendaciones y que me contéis pues si habéis leído estos libros si no que os ha parecido tal lo típico y nada que si todo va bien porque además ya para la semana que viene no tengo nada programado entonces no sé muy bien qué va a pasar nos vemos muy pronto en un próximo vídeo adiós Chau 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 Chau